Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo Empieza a ganar y empiezas a amarte Despiertas la ilusión Ya eres feliz cuando me mandas Que es ahí no sé si es lo claro que serán amigas Hay amores que dan paso a amistad Así es el único remedio que lo hace Hay amores que se logran superar Aunque te marquen al viento de las orellas Yo no puedo más que te dé valor Ande a robarte como amiga y quiero jugar Si es que hoy día ya te dejo de adorar Pues nos debemos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones de fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú quieres que más tuya de todo lo que no quieras Ayúdame a ayudar mi amor Si no puedo sobre este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Ayúdame a ayudar mi amor Si no puedo sobre este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Hay amores que dan paso a amistad Serés el único remedio que lo hace Hay amores que se logran superar Aunque te marquen al viento de las sueñas Yo no puedo más que te darás Yo no puedo más que te darás Yo no puedo más que te darás Y a robarte como amiga y quiero jugar Si es que hoy día ya te dejo de adorar Pues nos debemos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones de fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me haré lo que quieras Ayúdame a ayudar mi amor No puedo sobre este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Ayúdame a ayudar mi amor Ayúdame a ayudar mi amor Es que hoy día ya te dejo de adorar Gracias, chicos.